Un enfrentamiento contra elemento de la Guardia Nacional, se registró esta tarde en Tamaulipas, sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. Se reportó el fallecimiento de un elemento y uno más resultó herido. De acuerdo con la vocería de seguridad de Tamaulipas, se trató de una agresión perpetrada por civiles armados contra elemento de la Guardia Nacional aproximadamente a las 11.30 horas de este viernes. Se informa del lamentable fallecimiento de un elemento y un elemento herido que fue trasladado para atención médica. Las autoridades ya se encuentran a cargo de la situación, informó la vocería de seguridad a través de sus redes sociales. De acuerdo con reportes locales, este ataque habría estado relacionado con la detención de la quena. El líder del grupo escorpión del cartel del Golfo, quien fue capturado en Nuevo León hace unos días.